9, 9, generación 9 Yo soy estudiante de ingeniería de sistemas, estudio en el ITM Me he tenido que también como dividir el tiempo muy agresivamente entre el estudio y los entrenamientos de aquí Porque son cosas que son demasiado importantes para mi vida El estudio por supuesto para mi forma de vida, lo que me va a dar de comer de aquí en adelante de lo que voy a vivir Y esta es como mi pasión Ya que yo había tenido desde pequeño una gran afición por ese tipo de cosas como el Kung Fu, Karate, Judo, etc Estuve buscando alguno que se me acomodara más o menos a mis condiciones Y ellos dijeron que empezaron Taekwondo cerca de donde yo estudiaba Entonces yo les dije que yo quería empezar a mirar como pasaban las cosas, si se me acomodaba o no Y empecé Porque el Taekwondo aparte de ser un arte marcial es algo que uno puede tomar como forma de vida Y es algo que le aporta a uno muchas cosas Por ejemplo en los valores, en la disciplina, en la formación de uno como persona La primera vez que David llegó me sorprendí bastante Pero al ver pues de su realidad, de sus condiciones, como que yo dije bueno Si estará en el lugar correcto, pues las cosas yo las digo tal y como son Yo sé que es un poco cruel, pero me sorprendió Cuando yo lo vi moverse en el Dojang, cuando lo vi combatir Me sorprendió todavía más y me gustó tenerlo acá Es un compañero muy amable, es un compañero que lo habla a una entrenada Al principio fue muy duro porque muchos de los compañeros que recién estaban empezando a conocer en el grupo Me veían como con cierta fragilidad Entonces me entrenaba con ellos, pero ellos como que eran muy alejados Como para no lastimarme o algo parecido Me tocó empezar a subir de nivel mucho más que todos ellos Para poder como ser aceptado por todos y ya que me vieron como un igual El proceso para llegar a la selección fue bastante difícil Me tocó evolucionar más que cualquiera, por así decirlo, por la condición en la que estoy Salí muy lastimado, sí, porque son combates al 100% Y en eso sí, no empezaron a verme como alguien más pequeño, sino como un igual Gané los puntos necesarios y me mandaron para empezar a entrenar con la selección antioquia convencional Lo más difícil ha sido llegar a ser como parte del grupo De la forma en que me tengan en cuenta para un campeonato convencional Como si fuera cualquier otro participante que no tuviera ninguna discapacidad ni ningún tipo de dolencia En este momento estamos mirando si puedo ir a un campeonato internacional de Paratekwondo Y mi aspiración en este momento es llegar a ser campeón mundial